Cosas que bien explicadas son y significan una cosa, pero que mal entendidas son y significan otra cosa. Hay una problemática entre lo que es cierto y lo que, por ser parcialmente cierto, al ser usado operativamente se convierte en algo bastante incierto. O sea, no es lo mismo que algo parta de una verdad a que hacer una campaña usando como blindado comunicacional, verdades parciales, se convierta en operaciones que tienen detrás de los intereses retóricos otros intereses operativos diferentes.